Hola a todos, atentos a lo que hay ahí, a esta luz, vais a ver que se desplaza, hace cosa de unos 4 o 5 minutos estaba grabando otro ente a margen izquierdo y entre las nubes han lanzado un fogonazo blanco, bastante impresionante, ha durado algunos segundos, no he podido captarlo pero es impresionante, ahora lo que estáis viendo es una grúa, una grúa torre de construcción y a margen inferior hay una orbe, hay un ente, el cual se está desplazando, se está desplazando de forma bastante lenta lo que estáis viendo es un ente energético de características similares a los que subí ayer, y a los que voy a subir hoy, son realmente increíbles y como lo he relatado antes, tienen la capacidad de permanecer de forma estática en un espacio fijo en el cielo o tienen la capacidad de desplazamiento, tanto desplazamiento muy lento como desplazamiento a velocidades realmente balísticas, bueno con este video lo que voy a intentar evidenciar una vez más es la existencia de estos seres, para aquellos que dicen que es Venus o que es Júpiter o que es un Lemp Flair, no, realmente no es eso, son seres, yo he tenido el privilegio de verlos de cerca, a muy pocos metros, algunos de estos seres, entes que vienen del espacio y son realmente hermosos, increíbles y son realmente dignos de respeto, de estudio y de admiración, son seres altamente sensibles y algunos tienen capacidades de inteligencia que os pueden sorprender. Parece que a pesar del frío, los entes están volviendo a... aparecer con más frecuencia, porque desde hace algunos días he empezado a ver ya cosas en el cielo de nuevo y a escuchar. Anoche escuché a un rock por aquí, estaba por aquí volando, y bueno los puedo escuchar cuando se acercan. voy a intentar hacer zoom sin desencuadrar mucho zoom sin punto zoom y zoom 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 wifi zoom zoom ¡Gracias! 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 Bueno yo creo que ya es prácticamente suficiente el video es bastante explícito y demuestra el desplazamiento de algo esférico que emite luz y se ha producido un desplazamiento extremadamente lento por el cual se puede descartar perfectamente que sea una aeronave terrestre